Uy, eso es una gran pregunta. A lo mejor al lugar donde vivo. Yo como de todo, o sea, en realidad a mí los chapulines que son de Oaxaca, me encantan los escamoles, no sé, esos dos yo creo que son los más exóticos, pero muy ricos. Fe. Fe. Ay, esta, bueno aquí la traigo maquillaje, pero es esta, yo era como un niño, un hombre la verdad. No me gustan los lugares encerrados, me da mucha claustrofobia. Juliana. Labial. El de la carita con corazones, ese me encanta. Mensaje Cuatro, por cuatro, cuatro Los dos Físico, totalmente, me encanta marcarlo Ay, que digan cosas tan bonitas Yo intento siempre estar en contacto con ellos en las redes sociales y así Pero de repente se me va y puede pasar, no sé, una semana si no lo checo Y el saber que están ahí, que dicen cosas tan lindas O a lo mejor que cuando ven algún mensaje positivo que pongo Y que me digan gracias, hoy me alegraste el día, me lo cambiaste Estaba muy triste por esto y esto Pero me ayudó mucho esa frase Entonces eso siento bonito, ¿no? Que pueda yo ponerles un poquito de alegría a sus vidas Me gusta Pinterest y también me gusta Instagram Me encantaba subirme al escenario y hacer mis shows y mis coreografías y todo eso ¿Qué más me gustaba? El avión, avioncito también me gustaba mucho Resorte, todo eso Fuimos una vez a Manzanillo y ahí estaba muy bonita el amanecer Me acuerdo mucho de eso Yo estaba bastante bastante bonita el amanecer Gracias.